Si quieres tomar decisiones y ocupar puestos de alta dirección en cualquier organización, ven a la Universidad Intercontinental y estudia la carrera de Administración y Dirección Estratégica. Contarás con prácticas profesionales desde los primeros semestres, también con certificaciones durante toda tu trayectoria y adicionalmente tendrás un dominio del idioma inglés para negocios. También tendrás una formación como emprendedor creativo e innovador. Elige bien, elige ser WIC.